La Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede del décimo encuentro zonal de presentación de resultados de los estudios de seguimiento de egresados en la Unidad Regional Sur, que forma parte del Programa Institucional de Evaluación de las Necesidades Profesionales y Sociales de la UAS. Entre las funciones del programa se encuentran recabar la opinión de empleadores y de mercados de trabajo, mismos que evalúan la pertinencia de los programas de estudio de las licenciaturas con respecto a los mercados laborales en la región, a partir del análisis de las prácticas profesionales de sus egresados. Exacto, a partir de esos resultados que se obtienen, se hacen adecuaciones o actualizaciones a los planes de estudios o bien actualizaciones a los contenidos de las materias, sobre todo en materia de los últimos semestres, donde el alumno ya está previo a egresar, al igual como mejorar los mecanismos de lo que es la práctica profesional y el servicio social. Francisco Heriberto Tarín López, responsable de dicho programa, expresó que la pertinencia de los programas educativos, así como la actualización y utilidad de los conocimientos en el ejercicio laboral de los egresados, interactúan con las dinámicas del mercado productivo. Se informó que este programa contribuye a que la UAS cumpla satisfactoriamente con los parámetros de calidad educativa establecidos por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES.